¿Por qué estamos ayudando a Pasionis? Es un trabajo sin ánimo de lucroso, de... Y les daremos nuestro apoyo en prensa. Vale, pero Zikret y Omer están preparando una colección juntos. Pasionis se llevará todo el éxito. Yo sé, ¿mín qué está pasando? ¿Por qué estamos ayudando a Pasionis? No lo entiendo. Por la primavera. Es hora de enterrar el ancha y hacer las paces. Y... Este no es un trabajo sin sentido. Es caridad. Se construirá una aldea infantil para niños abandonados. ¿Por qué no me lo habías dicho desde el principio? Cuando iba a secundaria, trabajé en la construcción de una escuela. Mi abuela tiene escuelas en la región de Anatolia. Allí también podríamos ayudar. ¿Qué? ¿Tú? Sude y Plexi. La que nunca ha salido de su casa sin la manicura hecha. Sude, la de Los Ángeles. Sí, querida. En nuestra familia la caridad es costumbre. Quien no la practica no suele caernos en gracia. Ay, eres una caja de sorpresas. Gracias. Estoy creando mi propio estilo. Señorita Yasemin. Ay, déjame querida. Felicidades, cariño. Me han dicho que te casas. Ah, ya te has enterado. Así es. Ay, yo me voy. ¿Por qué no lo celebramos hoy después del trabajo? Sinan, tú, Homer, yo... Ah, una celebración, los cuatro juntos. Eso es, ¿no te apetece? Ay, no sé, es una situación que nunca he podido imaginarme. Homer, ¿qué dice? Está de acuerdo, los dos lo saben. Ah, pues muy bien. En ese caso, adelante. Ay, claro que sí, querida. Además, vas a ser la esposa de Homer. Te acostumbrarás a que te inviten a todas partes y a la idea de que todo el mundo quiera verte. Es tu futuro. La verdad es que nunca lo había pensado. Pensaba que Homer y yo estaríamos en casa y haríamos cosas bonitas como marido y mujer. Ay, cortadita. De todos modos, ya hablaremos en detalle en mi casa. Por cierto, ha venido un médico a Pasionis. Quiero que pases por allí. Ha pasado algo. Ay, el señor Coray hoy no sabía tanto comer. No podía acabar bien. No, te estás confundiendo para vacunarnos por lo de la gripe. He conseguido que nos la pongan a nosotros también, si el sistema nos lo permite. Ah, está bien. Déjame ir a echar un vistazo. Muy bien, cariño. De acuerdo. De acuerdo. Nos vemos. Suele estar muy ocupado. Quiero decir, ¿tiene muchos pacientes? Sí, normalmente, sí. Claro. Con ese cuerpo que tiene. ¡Ay, Dios! Disculpe. Quiero decir que su profesión es divina y muy respetable. Es genial. Sí. Ya viene el señor Homer. Muchas gracias. Sí, entiendo. Claro. Sin duda nos pasa a nosotros de vez en cuando, pero... ¿Con aduanas ha hablado? Ya veo. ¿Está bien? En ese caso, hagámoslo. Le daré el número de teléfono del señor Ahmed para ponerse en contacto con él. Sí. ¡Selene! ¡Defne! De acuerdo. Me encargaré de ello personalmente. No se preocupe. Está bien, está bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Mi Defne! Pero bueno, mírate. Ya. Te he echado mucho de menos donde has estado. Ni siquiera volviste a llamar. Ya te contaré, pero la distancia es lo que tiene. Mi Defne. Sí. ¿Ha dicho mi Defne? ¿Ese mí ha salido de su boca? Así que eres médico. Al final lo conseguiste. Soy muy ambicioso, ya lo sabes. Lo sé, lo sé, lo sé. Antes tenías el pelo rizado. ¿Qué le ha pasado? Creo que deberías hablar con él. ¿No te parece? Ay, Dios. Estoy de acuerdo. ¿Qué le ha pasado? ¿Defne? Ah, Selim. Te presento a Omer y Flixie. Es nuestro jefe. Lo sé, llevamos los controles de salud de la empresa. No esperaba verte aquí, Defne. Qué gran sorpresa, ¿verdad? ¿Verdad? Defne y yo fuimos novios. Y la verdad es que hacíamos una pareja increíble. Con el tiempo nos mudamos y ya no podíamos vernos. Por eso nos distanciamos. Pero estamos de suerte, ¿verdad? Sí. Sí. Eh... Se refiere a la adolescencia. Es decir, al pavo que teníamos encima y todo eso. Éramos vecinos. Él era el hijo del vendedor de agua. No me digas. Hay que quedar un día. Podría ser una señal. Podemos volver a intentarlo ahora que somos adultos. ¿Qué estás diciendo, Selim? Tranquila, Defne. No te ahogues. Podrías probar, ¿no? A ver qué pasa ahora que sois adultos. ¿Qué pasa? Ah, Selim. Verás, es... Bueno, estoy... Estoy prometida. Ah, ¿hablas en serio? Parece que he perdido el tren por poco tiempo. ¿Con quién? Es decir, no lo conozco seguramente, pero... Bueno, ahora mismo no puedo decírtelo, pero... Estoy prometida. En fin, señor Selim, buena suerte. Sé que tengo un buen día, Defne Apple. Voy, ya voy. Nos vemos, Selim. ¿Qué? Eres mi pareja, Defne. Lo sé. Y soy feliz. Escúchame, él... Es un buen tipo, en realidad. Ha llegado a médico, que es lo que quería. Antes no. No era así. Ahora tiene cara de adulto. Y... Y está... Muy guapo. Ay, perdóname. Quería darte celos, pero... Me ha cambiado la cara. Ay, mi amor. ¿Estás enfadado? No seas ridícula. Así que... ¿De verdad estás celoso? Pues... Defne está bien. Vamos a dejarlo. Ah, no, no, no. No lo dejemos. No quiero dejarlo porque es muy divertido. Así que... ¿Siempre eres tan celoso? Estás provocándome. Ya, es que... Me gustaría escucharlo. ¿Y el qué? Que estás celoso. Vale, lo estoy. Es verdad. ¿Satisfecha? Ay, amor mío. Se pone celoso con su novia. Defne. Bueno, ¿qué? No puedo alegrarme. Ni un poquito. Me han dicho que tienes un nuevo trabajo. Aquí, en el barrio. Qué suerte. Gracias, gracias. Supongo que es de zapatero. Me gustan mucho los zapatos. Mira, Gulten. Ya sé de qué va esto. No es culpa tuya. Pero esto... Esto no funciona. No es culpa tuya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Quiero que me pongan otra inyección! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha llorado por la inyección de hace un rato? Oye, que te atraviesan la carne con un punzón de metal. Gallina. Parad, parad. ¿Qué más da eso? ¿Sabéis lo que está pasando? ¿Qué? Espíntanos. Tengo un notición bomba. ¿Qué? Ya lo digo. ¿Estáis listos? Sí. Dilo. De la señorita Yasemin. ¿Qué? 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 Hola, amigos. Coray, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ay, me pregunto por qué he venido hoy aquí pudiendo estar con mi preciosa esposa. Es un circo, un circo. Ay, señor Coray, ¿qué le ha pasado? Ay, ¿dónde está el médico? Soy yo, soy yo. Deje que le examine. Venga, por favor. Gracias, cariño. Me han dicho que había un médico y he venido. Señor Mesmi. El señor Coray es accionista de nuestra empresa. Nos amarga la existencia y es un plasta. Encantado. Ay, doctor, me duele el costado. Me encuentro mal. Examíneme. No confío en las enfermeras. Solo confío en los médicos. Vamos. Pero esto... Eh, Daría, quítamelos. Quítamelos, cosa fea. Escúchame este también. Te daré una parita. Querido doctor, ay, me duelen los costados, me duele la cintura. Por supuesto puede ser porque he adelgazado de cintura. Tengo unos remigues en las piernas, me duele la cabeza cuando me levanto por la mañana. Estoy muy mal. Voy a morirme. No caerá esa prueba. No, no se preocupe. Ay, gracias a Dios. Así que no me voy a morir. Uy, también tengo dolor de garganta. Ahora que me ha examinado, ¿por qué no me receta medicamentos? Al fin y al cabo, lo receta gratis. El doctor está aquí por las vacunas. Las vacunas. Encantado, señor Pincho. Ay, ¿usted es médico o no? Ha estado media vida estudiando, así que podrá hacer esto. Examíneme, doctor. Ah, Coray. Uf, Coray. Uf, Coray. Basta, Coray. Subair, sácame de aquí antes de que cometa una locura. Venga, venga, venga. Sácame de aquí. Venga. ¿A qué huele? Es mi perfume. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Señor Coray, levántese. Eh, ayúdanos. Señor Coray, ¿se encuentra bien? Uy, me has pinchado, hombre cruel. Casi me matas. ¿Está bien, señor Coray? Ay, 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 espera. Ay, déjame. Ay, ay. Ay, el suelo estaba muy frío. Iré a desmayarme a mi despacho o acabaré resfriado. Desmayarme en mi despacho me va mejor. Vamos, a trabajar. Y qué horrendas ahí con esos guantes de asesino. Vamos. Ay, qué feas son. Pues qué pena. Si eso no hubiera mandado a la chica a paseo. El hombre no quiere, querida. Ay, 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 hemos hecho lo que hemos podido. No se pueden forzar estas cosas. Sí. Ay, tengo mucha hambre. Te juro que me muero de hambre. Vale, vale. Lo estamos preparando. No creo que esto sea suficiente. ¿Hacemos arroz también? Ensalada con arroz. Ah, es verdad. Qué bobada. ¿Ves? Del hambre no puedo ni pensar. Dame, dame. Ya está. ¿Ya? Hola, Desmay. Abuela, no voy a ir a cenar. Llegaré un poco tarde, no te preocupes. Está bien, está bien. Pero no te olvides de que tienes que comer, ¿de acuerdo? Pásalo bien. Vaya, ¿quién podrá ser a estas horas? Voy a abrir. Para, para. Ya abro yo, tú estás embarazada. Buenos días, señora. Buenos días. Caballero, ¿en qué puedo ayudarle? Me preguntaba si Devne se encuentra en casa. No, no está. Soy su hermana mayor. No, es cierto. Soy su abuela, Tulka. Mucho gusto. Yo soy el abuelo de Homer. Julusi y Brixi. ¡Ostras! Estoy alucinando. Ni Han ni tus modales. No querrás avergontarme delante de este caballero tan distinguido, ¿no? Perdone. El Granny Prixi, claro. Soy Ni Han. Bienvenido. Déjeme besar su mano. Muy amable. Encantado de conocerte. Sí, igualmente. Es un placer conocerle por fin, señor. Ya sé que Homer y usted no se hablan mucho. ¿Qué más da? Estas cosas pasan en todas las familias. Había un programa, ¿no? En la tele. Sí, creo que se llamaba... Como en el cine. Sobre problemas familiares. Podrían haber ido. Pero no se quede ahí. ¿Le gustaría entrar en casa? No la molestaré. No, de ninguna manera, señor. La molestia se la ha tomado usted al venir hasta aquí. Pase, por favor, pase. Dale unas zapatillas al caño. ¿Qué lo quieres? ¿Qué lo quieres? ¿Jasimine? Sinan. ¿Vas a venir? Sí, te llamaba por si necesitabas algo. Te necesito a ti. Muy bien, pues no tardaré. Sí, es que no me he expresado correctamente. Lo que quería decir es que solo faltas tú. Que todo está preparado. He pedido el pescado y los aperitivos. Estupendo, pues compraré vino blanco y para ti rosado. Eres un sabelotodo, ¿no? Quiero saber más todavía. De acuerdo, pues. Nada, muy bien. Ven cuando quieras, ¿vale? Hasta ahora. Bye, bye. Hasta ahora. Ay, Yasemin. Ay, Yasemin. ¿Por qué te pones tan nerviosa? ¿Por qué te pones tan nerviosa? Que ya eres mayorcita. Ay, señor. Ay, señor. Lo respeto, pero no sé si soy partidario de tantas emociones. Puedo intentarlo, aunque... Preparaba una ensalada. ¿Vienes? No me digas. Está bien, pues entonces voy. Por favor. Después de ti. Muy bien. Sueles cocinar a menudo. Sí, es una de mis pasiones. Como yo, quizá. Como la rúcula. ¿Quieres cortarla? No tengas miedo. Ven, ven. Voy a lavarme las manos. ¿Qué te has creído? Soy un hombre muy limpio y aseado. Así me gusta. A ver. Haces todo con tanta delicadeza. ¿Y tú con tanta rudeza? Yo tengo mucha mano. Es mi especialidad. La cocina. ¿De verdad? Aún no puedo opinar sobre el tema. No has probado mis engan... No has probado mis habilidades todavía. Es lógico. No me has invitado. He tenido algunas oportunidades de preguntarte, pero... ¿Las desperdiciaste? No fingas que me lo has puesto fácil. Poesita, claro, lo tienes. Hallarás el modo. Parece que nos vamos entendiendo. Yasemin. Aunque... Lo cierto es... Que nos trasladamos a la cuestión de diez años a Estambul. Antes de venir vivíamos en Manisa. Allí es donde están nuestras raíces. Las nuestras están en Delisli. Pero puede que Omer ya se lo haya comentado. Lo sé, lo sé. Qué bonito. Somos cosi conciudadanos. No en vano dicen que... Las doncellas son de legendaria belleza en Manisa. Salven de lo que hablan. De igual modo, Delisli es un lugar célebre por el gallo y por sus caballeros tan atentos. Es muy amable. Con su permiso, el famoso café turco de Nihan. ¿Le apetece? Sí, muchas gracias. Espero que lo disfrute. Ten. Gracias, qué bien. Nihan, me parece que había algunos dulces en la nevera. Podrías haber puesto con el café. Lo he comprobado. No quedaban. No pasa nada. Soy diabético. Y me he presentado con las manos vacías. Pero no lo planeé. Discúlpeme. No, por favor. Eso faltaría. Ha sido muy amable. Hoy en día ya no quedan hombres así. Pero no ha estado bien. Me gustaría compensárselo. Quizá en mi próxima visita. Naturalmente. Cuando usted quiera. Podría cenar con nosotros. Ya no puedo comer nada prácticamente, señora Turcan. Los médicos apenas dan nada por mí. Tengo la tensión muy alta, diabetes. Es lo malo que tiene hacernos viejos. Pero, ¿qué tiene de malo hacerse mayor, eh? Estamos divinamente. No tiene de qué preocuparse. Le prepararé una comida sana y sabrosa cuando se decida volver a visitarnos. Estoy deseoso de que llegue ese momento. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿La primavera también altera a los mayores? Increíble. Habría preferido que tú y yo estuviéramos a solas. La cena no es nada oportuna. Sí, es verdad. Pero habría sido una grosería faltar a una invitación. Pues a mí me gustaría irme a casa. Solamente nos quedaremos un ratito. Vamos, venga. Mira, si vas a mi casa esta noche. ¿A tu casa para qué? Para dormir allí. Iremos a trabajar juntos mañana. Ah, vaya. ¿Te parece? Fikret. Iba a llamarte. Ah, Homer. Ya sé que estás ocupado, pero hay mucho trabajo con el desfile, la prensa, nuestros patrocinadores. Sí, ya lo sé. No hemos podido vernos hoy. Pero mañana estoy sin falta, ¿vale? ¿Qué tal esta noche? Hoy estamos en casa de Yasemin. Ah, entiendo. Pues mañana entonces. Podemos hacer otra cosa. Si acabamos pronto, podemos ir. Estoy con mi novia. Pero ya os conocéis. Nos veremos en tu casa. Me encantaría, pero por desgracia no estoy en casa ahora. Vale. Pues hacemos otra cosa. Ve a casa de Yasemin. También está en el proyecto. Lo hablamos mientras comemos juntos. Vale. Intentaré pasar bien. Nos vemos. Muy bien. ¿Qué dice? Como que conozco a su novia. Eso no es posible. Es igual. ¿Entonces viene Fikret? Eso creo. Vaya lata. Es que no entiendo a qué viene. A aburrirse. No tiene sentido. Es para hablar del proyecto de la aldea infantil. Ya. Entiendo. ¿Qué pasa, Bethne? Todavía no lo sabe. ¿El qué? Resulta que aún no le he dicho lo de que estamos juntos. Por lo tanto, hoy se va a enterar de que estamos juntos. ¿Algún problema? No. ¿Por qué iba a verlo? No pasa nada. Ya que estamos aquí, habrá que entrar. Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos. Muchas gracias. Vaya, los hiplixis ya han llegado. Me pongo esto que me congelo. ¿Cómo estáis? Todo bien. ¿Derné? ¿Tenéis hambre? Ajá. Fikret ha llamado. La he invitado a cenar con nosotros. ¡Oh! Estupendo. Caray. Cenando con Fikret Galo y todo. Qué emocionante. ¿No, Derné? Sí, sí. Pues nada, contadnos, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo que el qué? ¿Cómo te declaraste? ¿Cómo salió todo? Me refiero a la pedida. Derné. ¿Me pedís que lo cuente? Ahí mi habilidad narrativa ya era bastante mala de estudiante. Pero tienes que acostumbrarte a Derné. Al fin y al cabo vas a tener que contar esta historia toda tu vida. Es uno de los momentos más importantes en la vida de toda mujer. ¿No lo es tan bien para los hombres? Puede que sí o puede que no. ¿Homer? Claro, claro, claro. Derné, ya sabes que Homero odia hablar de sí mismo. Por eso vas a tener que contarlo tú. Vamos. Sí, os lo contaré. Ahí va. Qué amor, ni qué narices. No sé a qué viene todo esto. ¿Está loco? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Buenos días. ¿Eres mi asistente? Sí, efectivamente. ¿Usted? ¿Qué pasa? ¿Está desnuda? ¿Estás bien? Creo que está roto. Te morirías de dolor. Oh, señora Mer, yo lo siento mucho. No lo hice a postas, se lo prometo. En serio, me resbalé y ella se cayó al agua. El amor, por ejemplo. Quiero hablar del amor con los zapatos. Enseñar cómo el amor puede cambiar la postura de alguien. El brillo que provoca. Excepto la emoción. Tener la cabeza en las nubes. Volar, dejarse llevar por el viento y abandonarse. Mi amor, no me mires así. Es la prueba de nuestro amor. No lo olvides de nuevo. ¡Ay, qué emocionante! ¡Ay, o menos! Es un anillo precioso. De Breno, es la primera vez que lo ves desde nuestro compromiso. ¡Vácila, vácila, 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 vácila! ¡Vácila, vácila, vácila! ¡Vácila, vácila! ¿Qué están diciendo? Vácila significa en italiano que te besé. Vale. Vamos, besaos. ¡Venga! ¡Vácila! ¡Gracias! A veces no sé si te he soñado o eres real ¿Y por qué? Por la magia de tu presencia Siempre llega justo a tiempo Haciendo milagros Me haces tanto bien Cuanto más tendremos que esperar No se te olvida Ya basta Estoy cansado de estar lejos de ti Quiero estar cerca de esa mujer Con su alma tan pura e inocente De esa que me ve tal y como soy A esa mujer tan bella Que me deja sin aliento Esa mujer que me fascina y sabe amarme No te vayas nunca Que semonos Dame un poco de tiempo Así que... No respondes ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí para siempre! La casaré contigo Siempre estaré contigo Nunca te dejaré ¡Gracias! Me has dejado completamente alucinado Bueno, y eso que tu habilidad narrativa era mala Sí, verdad, no he sido capaz de profundizar Pero déjame resumirlo en pocas palabras ¿Qué te pasa? ¿Pareces triste? Es trabajo, no importa ¿A qué obedece tu increíble visita? No quería volver a preguntarte ni qué ni por qué Tampoco respondes Te hice una promesa Prometí Que un día sería Libre como un pájaro No hablaría como una loca y amaría con todas mis fuerzas Y llamaría a la puerta Y te diría, Omer, he venido Estoy aquí Omer Hoy es ese día ¿Cómo es posible? He venido Estoy aquí En otras palabras, estoy a tu lado y quiero seguir aquí Hasta que me digas que me vaya ¿Defne? ¿Hablas en serio? Casémonos ya mismo Claro, si todavía quieres O sea, si aún Sigues queriendo Han pasado tantas cosas Que no sé si en ti puede haber cambiado algo Ha cambiado No ha cambiado nada Por supuesto que no ha cambiado Vamos a casarnos Es una delicia el amor Era una unión esperada ¿Y cuál era el motivo que os impedía estar juntos? ¿Cuál era el problema? Yo estoy bien ¡La puerta! Ha llegado, Pique Ay, disculpadme, pero tengo que ir al baño Eh, vuelvo enseguida No tardaré Va todo a tu gusto ¿Cómo va el proyecto? Bien, con Ficret Sí, sí Va bien Todo genial No hay ningún problema Eso es bueno Bienvenida Muchas gracias Mil perdones por retrasarme Siento no haber avisado Ah, pero ¿qué dice? Para mí es un placer Muchas gracias Oh, por favor, pase Disculpe Todavía no me lo creo Es que es usted la gran gala Y ahora mismo está en mi casa Ficret Prefiero Ficret Muy bien Pasa, Ficret Adelante Sí, muy bien Hola Buen provecho Bienvenida Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien Mira, te he traído esto Te lo agradezco Qué detalle De nada He venido directamente Después de hablar con Omer por teléfono Es estupendo Me alegro Vamos a comer juntos Una pregunta ¿La novia de Omer eres? No es ella No es ella No, es Defne Ahora está en el baño ¿Defne? Siéntate Ven, siéntate ¿Te sirvo vino? Vale Ponme a mí también Ay, madre mía ¿Y ahora qué hago? Ay, no puedo salir Ni seguir aquí ¿Y se necesita entrar Ficret? No tenía que venir ¿Para qué ha venido? ¿Pero qué estoy diciendo? Ay, ¿y qué voy a hacer? Necesito hablar con alguien Dime, Defo Ficret está aquí Estoy acabada ¿Dónde es aquí? En casa de Yasemin Ya La casa de Yasemin Vale ¿Y qué pasa? Ay Disculpa Lo he dicho sin pensar Cuenta, Defo Resulta que he venido con Omer Y ahora ha llegado Ficret Se enterará de que estoy con Omer Y si se entera de que él es él Se va a destapar todo Entiendo ¿Qué has hecho? Pues me he encerrado en el baño Es el único sitio en el que puedes esconderte No hay otro lugar al que puedas ir Tienes que hacerle frente Claro, lo sé Ya lo sé Uf, ¿y qué crees que pasará Si se lo cuenta todo a Omer? El asunto iba a estallar tarde o temprano Era previsible Ese día es hoy Claro, hombre ¿Para qué te llamo? ¿Eh? He llamado para que me aconsejaras O me dieras alguna idea No para que me machaques Venga, cuelga ya No puedo decírselo No es el momento Estábamos celebrando nuestro compromiso Comiendo juntos ¿Qué voy a hacer ahora? Ah Nihan Sí, hola Estamos en casa de Yasemin Genial ¿Omer y yo juntos? Oh, ¿estáis de visita? ¿Y qué? Ha venido Ficret Galo Ostras Sí, aún no me ha visto Pero lo hará Me verá desmayada en el baño Cuando me muera aquí en el baño Verá mi cadáver ¿Qué voy a hacer, Nihan? Huye por la ventana No le hay otra idea Me paso la vida huyendo No puedo hacer eso Pues... Enciérrate y... No abras la puerta Claro Atraigo la atención Creando una situación de emergencia Ya, bravo Eres un genio ¿Vas a seguir insultándome o cuelgo ya? Ay, por favor, ayúdame, Nihan No, va a ser difícil ¿Necesito escapar? Exacto Pues que diga Que me duele el estómago ¿Lo has oído? Sí, menuda bobada ¿Qué? ¿Qué pasa? Cariño, no te duele de verdad, ¿no? Serdar Me duele Es como si tuviera algo justo aquí Una punzada Duele mucho El apéndice está ahí Seguro que es eso ¿Cómo? Le ha reventado el apéndice Espera un momento ¿Quieres callarte ya? Serdar, escucha ¿Te duele cuando presiono? Ay, cómo te he engañado No he perdido la forma Hacía mucho que no lo hacía, ¿verdad? Soy bueno Edne Cuelga, por favor Voy a buscar un palo Le voy a dar una paliza Con una rama de roble ¡Hazlo! Se lo merece ¡Bien hecho! Vale, ¿y ahora qué hago? ¡Estoy atrapada! ¡Suscríbete al canal! Hayat bazen zor olsa da yine güzel Benimle gel Gülümse gel Hayat bazen zor olsa da yine güzel Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı Yerleşeceğim Sumsıkı ben Aşk başlardır Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı Yerleşeceğim Sumsıkı ben Ya Na 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 Altyazı M.K.